Miss Worldwide Esto aquí es para las mujeres En la discoteca que están Buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tu sabes el resto Gente de 247 Miami Nos encontramos aquí en el nuevo local Llamado Gran Central Yo quiero estar contigo Tu quieres estar conmigo Vamos a ver que nos tiene por aquí Vale espectacular, la gente increíble Mac Miami haciendo el mejor trabajo Y tenemos una fiesta totalmente internacional Para todo tipo de gente excelente Que musiquita coloca con la especialidad de la noche Bien latina, tocamos después un poco Top 40 House, Latino Esa es la noche, así damos la noche Agradecido Nos encontramos con uno de los organizadores de este gran evento y esta nueva discoteca Aquí en Downtown Caramba, Marcelo Medina Cuéntanoslo todo hermano para 247 Miami, ya tu sabes No bueno, esta es la nueva casa de Mac Miami los viernes Todos los viernes estamos aquí Es open format y como siempre Mac Miami tratando de hacerlo mejor Nos encontramos al gran actor colombiano señores y señores Por favor Bueno aquí un saludito de limochiva.com Gustavo Franco con toda su gente rumbeando aquí en Gran Centro Otro sitio nuevo para Miami Que realmente abre sus puertas a toda la juventud Para que pasen una noche súper agradable Y gracias a ustedes que siempre están llevando las noticias de Miami Mira mami yo vernos música Yo no, yo no vernos Mumble dale cosas ricas Mami, mami, mami Mira que tu estas rica Mumble Isle Mumble Isle Mumble Isle Mumble Isle